ARIEN 3 Se llama así porque mi hija encontró ese nombre En un momento de iluminación Me preguntó, ¿y qué es lo que suena ahí? Bueno, suenan tres voces diferentes de clarinetes Ah, dijo rápidamente, clarinen tres Entonces, la historia es que esos clarinetes son sintéticos Están hechos aprovechando unos módulos analógicos de síntesis Muy precisos y de muy buen rendimiento Con lo cual yo pude imitar el clarinete pequeño en mi bemol El clarinete normal en si bemol Y el clarinete bajo, más que el clarinete bajo El cono de ibaseto en fa Estos desarrollan, estos tres instrumentos Desarrollan tres trayectorias Que se escuchan después en polifonía Pero están realizadas una a una Mediante el control de estos módulos analógicos Mediante el programa de anotación digital En el ordenador Apple II No vale la pena explicar el algoritmo Pero sí decir que es un algoritmo muy conciso Con el cual se construyen las tres voces Y esto forma un trayecto polifónico De silencios y sonidos Es muy importante el silencio aquí Hay una equivalencia sonido y silencio De modo que esto no tiene una densidad extraordinaria Permitía hacer un acuerdo entre lo moderno y lo antiguo Entre la escritura musical Aquí está la partitura Que es una partitura tradicional Y el control digital De varios parámetros Por lo menos Por lo menos La altura, la duración Y la duración efectiva Es decir Lo que sería el cuerpo, el sonido Y su final Y los silencios desde luego Eso era la forma más estricta Y se relaciona ya con la técnica muy antigua de la música Con el renacimiento Se escribían las notas y los valores Las alturas y los valores En cambio aquí se han intentado otro tipo de parámetros Como la articulación Algunos acentos Y el cambio de forte a piano En fin, los matices Los matices Sonidos 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 Gracias por ver el video